G, es el redimido DMT, la casa avila produce, ADG Records, ya en el 2018, dice DMT del Rap Todos envidiosos vienen y van pa'ca Los envidiosos vienen y van pa'lla Como les cala que aqui yo les vengo a cantar, ola de putos que aman me van a poder alcanzar Los mocosos habladores que son pero bien castrosos Ay, como les gusta hablar de mí, dicen que no soy real, dicen que no soy MC Pero sabes camarada, a mí me importa un cacahuate, tú sigue dándome fama Pa' hacer la conecta en grande con el mudo y con el héroe Que pasó hasta mi canal, la conecta bien chingona y sigo haciendo rap Por allá hay varias familias que me dan varios consejos Una de ellas es mi suegro y la otra es mi viejo Me los tomo muy a pecho, pues la neta es algo serio Me los dicen de coraza, ya a veces es un misterio Ojo por ojo y pariente por pariente y pa' sobrevivir Siempre tienes que ser fuerte y para un cabrón que se sienta muy chingón Siempre hay un cabrón y medio que lo baje de ese avión Los envidiosos vienen y van pa' acá Los envidiosos vienen y van pa' allá Como les cala que aquí yo les vengo a cantar Pues la de putos jamás me van a poder alcanzar Los envidiosos vienen y van pa' acá Los envidiosos vienen y van pa' allá Como les cala que aquí yo les vengo a cantar Ola de putos jamás me van a poder alcanzar Que sigan cagando el palo porque aquí será mi ambiente Yo tengo homilocos, por eso somos dementes No importa que la vecina diga esos son delincuentes Al fin y al cabo loco, aquí estaremos presentes La gente habla de mí, pero eso no me importa Aquí ando con el güero, malverdito da la flota Vatos que son derechos y que no me fallarán La 147 es la clave de los del RAN Aquí firmes están los que andan desde el comienzo Que siempre apoyaron y hoy admiran mi progreso Y pues los envidiosos que se vayan del cantón Paqueando por el tajín, quemando mi agustumbrón Y si mal hablan de mí, es porque algo les cala Y no tienen el valor, pa' decírmelo en la cara Sigan cagando vara, con esta ya los maté El mismo loco de siempre, redimido debe ser Los envidiosos vienen y van pa' acá Los envidiosos vienen y van pa' allá Como les cala que aquí yo les vengo a cagar Vola de putos jamás me van a poder alcanzar Los envidiosos vienen y van pa' acá Los envidiosos vienen y van pa' allá Como les cala que aquí yo les vengo a cagar Vola de putos jamás me van a poder alcanzar Y los putos envidiosos que se vayan del cantón Ya, ando con los mismos de siempre Demeter del rap Avila House Producciones DJ Drem Doble A-N-C en el beat